Piden a Rubí no cantar porque no es lo suyo. La crítica de las y los jueces se divide cuando se trata de alentar o señalar el desempeño de la academia. Cuando acabe la academia, haz otra cosa que no sea cantar, porque esto no es lo tuyo. Le dijo Arturo López Gavito a Rubí, la alumna que hace algunos años se hizo famosa por su fiesta de 15 años. Durante el séptimo concierto del reality, Rubí interpretó el tema La Maldita Primavera que originalmente canta Yuri, a quien la participante le pidió perdón anticipadamente por su presentación, pues no era lo que esperaba. Al finalizar su participación, los cuatro jueces concidieron en que la académica había cantado mal y una vez más le solicitaron más preparación antes de pararse en el escenario, e incluso le sugirieron que comience a buscar otra opción, ya que los maestros del instituto no son magos para que logren que ella pueda cantar bien. Rubí afirmó que puede dar más y se comprometió en hacerlo mejor el próximo sábado. Ricky Martin niega acusaciones en su contra. El equipo del cantante boricua se pronunció sobre la orden de restricción que fue emitida en Puerto Rico. Después de que las autoridades de Puerto Rico confirmaran que está en proceso de emitirse una orden de protección en contra de Ricky Martin por una acusación de violencia doméstica, el equipo legal del cantante reaccionó. A través de un comunicado oficial, la empresa Perfect Partners, que representa al intérprete de María, aseguraron que aunque dicha orden esté en proceso, los cargos de los que se le acusan son completamente falsos. Asimismo, aseguraron que Martin espera quedar fuera de cualquier situación una vez que todo se haya aclarado, aunque no revelaron si tomarán algún tipo de acciones legales. El propio Ricky Martin también se expresó al respecto y además de mantener su postura, aseguró que enfrentará esta situación legal con toda interés. Se explicó que por tratarse de un caso de esta magnitud, ha recibido la recomendación de sus abogados de no hablar al respecto. Esto fue Derramando el Chisme.